bueno pues amigos estamos aquí continuando nuevamente pues con otro vídeo más estamos aquí mostrándole a los amigos gritores lo lindo que es el campo aquí venimos pues a mostrarle a mis amigos un poquito de naturaleza aquí donde nosotros pues la pasamos bien porque aquí nos divertimos nos relajamos nos refrescamos porque como ustedes pueden saber porque estamos en la época que hace más calor entonces uno pues busca donde echarse un poquito de algo así como de un río porque vamos a ir a ver a micho y a la nieta ah 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 bueno pues amigos y así vemos la pareja de micho y ni a ti está estamos viendo esta linda pareja la verdad se ven felices muy felices la verdad así que esperamos a los amigos suscriptores que nos sigan apoyando la verdad de que todos los amigos que nos van a estar viendo agradecerles por todas las cosas a que te limpio me vas a pasar con el corvo ay niña mira hasta la rama le levanta lo que te pase vieron lo que hace el amor vieron que me hizo eso como es el amor de la tita el lunes el amor el amor el amor de la mano espérate mi amor yo paso primero le digo bien hasta aquí oí yo no caí no es igual este tiene ojos bien miralo miralo no no digas eso no te pagues mi amor mira ya vas a ver espérate ahí me le he dicho así no a ver si una vez me caí en el río le lanzo no mira allí le dijo ahí le dijo y como te caí en el río no fíjate que le dijo mira espérate mi amor ahorita te voy a hacer como me caí la vez pasada le dije que abajo y yo era una tela mira así fue como me caí le dije dame la mano le tengo mira vaya mira mira mi amor le dijo la tita para que no me caiga como yo cae este va a estar bien le dijo empujo cabal que yo era un caballo bien no hele la la c y men can que Pues aquí estamos y pues ahí vienen ya los chicos, ya ahorita que ya vienen ya. Apúrele mucha voz. Algo, algo, algo amoroso, ¿verdad? Pero pues si, para mí hay que darle con todo, la verdad, si el amor se le viene a uno. Uy, 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 se me caí, se me caí, se me caí. Sabrosa esta esta agua. Apúrele mucha gente de la niña de acá, mira mi amor que aquí caí. Aquí ven a ver el nacido. ¡Un loso! Ay, carajo. ¡Un loso estamos! A ver qué hay acá, no me he ido a trama. Platicando, ven. Ay mi amor, mira, mira, mira. Dejate mi amor, de esa niña. Dejate mi amor, de esa niña. Dejate mi amor. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vale, me baja aquí! Por andar haciéndole así. ¡Gacá agua ahí está! ¡Al agua, palo! ¡No, no! ¡Que hay piedra, hay piedra! ¡Ay, espera, que está frío! Yo soy tiente de sexto esporte cuando me he volcado el tío. ¡Échale agua, Mincho! Mincho, vení, uñate. No, ¿qué tal la camina? No. ¿Están a ver las lonjas? No, la lonja no me voy a ver. ¿Estás teniendo solo? Ya te despecho, mire con el agua. Ya te despecho, te despecho, mire. ¡Ay, ahí no le digo nada! ¡Ay, aquí le he hecho agua! ¡Aquí le he hecho agua! ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¡Mincho! 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 ¡Al copo, eh! ¿Cuál es el brillo que usted tiene? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuuh! ¡Ay, qué rico es el agua! ¡Ay, qué rico es el agua! ¡Ya no me hacía falta! ¡Ya no me hacía falta! ¡Ya no me hacía falta, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Minciala, Mincho! ¡Toda! ¡No, hombre! ¡Si viene con el hombre! ¡No, hombre! ¡No, y qué temazo! ¡Si viene con el hombre! ¡Mirale! ¡Le pego ayudo yo! ¡También la reglazada de vuelta! ¡Y le pegaba en los callos! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, Nuestraba! ¡Y le pegamos! ¡Cuidado! Ahí voy, ahí voy. ¿Dicho? ¿Aquí se puede hacer esto? Nada. ¡Es frío! ¡Vale! ¡Quítale! ¡Mámele! ¡Suscríbete! ¡Vámosle! ¡Vámosle, vámosle! ¡Dicho! ¡Vámosle! ¡Vámosle! Porque aquí hay piedra. ¡G karş, no hay muchas piedras! ¿Quién aguanta más? ahora pues yo voy a decir que es el cuidado no, no, para la cámara pues que diga Weyito ¿todo? ¿sega Wey? no, va a ser mentira no, Mincho que es una mentira parece que es verdadero es tal vez Mincho, deja de ver que es mentira dale pues, vamos a ver eso es el cuidado entonces, no, pero Weyito no, yo no me voy a meter porque es que anda apareciendo ya que me lo hagas y que no va a hacer pues ¿Quién aguanta más? Ando caliente por el dolor de cabeza y fiebre Yo no aguanto ¡Aquí te puedes, bien, aquí vas a aguantar más Porque hay donde agarrarte Las hembras primero Todo junto No me las hembras primero y después los balones Todos juntos A ver, ¿quién aguanta más? ¿Quién aguanta el pocito? ¿Pueden ir a la gana? Ajá Sería bueno, pero no tenía ningún Muy fuerte Ahí se está bien bonito ¿Vámonos? Pero está abajo Mira la te tunte ya salió Jajaja Mira la te tunte ya salió Normita salió, se acaso Ya salió la nube Mira la te te... Tete tunte se ha aguantado, mira ¿No? ah 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 ahorita ya no 4 2 2 1 2 3 este claro a brulha la nieta ganó ya había salido la nieta ya no ha salido no ha salido la carro fue que salió y no la norma salió vaya la nieta aguantó ya que ya se ha pillado vaya ahora a los hombres ay y yo a los hombres competí con los hombres va pues donde están los hombres vaya pues denle pues a ver que ganan los 3 no cummen el papá kézla kézla Anat déjame aunque 2010 2 2 en serio ya ahora ¿Quién gana a mirar por atrás? Le dalo al aire, ¿no? Él quiere ganas de ser resistente debajo del agua, mucho. Ya no sabes, para poder. Yo no aguanto para nada. Ay, Dios, Jonathan. No quedes al lado. ¿Cómo vas? Ya no aguantaba. Porque él tuvo que bajar antes. Hola. ¿Ves? Vaya, hoy todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. Todos juntos. A ver cómo no pasa. Ya, pues. Vamos, pues. Ya, pues. Ya, pues. Ahora. Dime boca arriba. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, te veo a ver. Vaya, venga debajo del agua. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Ya, vay. Vaya, vaya. bueno pues así nos despedimos y nos vemos a un próximo